Paul Fabio se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras recibir heridas a manos de compatriotas que intentaron despojarlo de sus pertenencias. Hecho ocurrido en la comunidad Aslor de esta localidad. Anoche los tres haitianos asistiendo a mí, atracando a mí, se quité el brazo. Yo perdí cuatro dedos, seis. ¿De qué te despojaron ellos? ¿Qué te quitaron? Para quitar dinero, porque yo no cargaba nada, seguro para quitar dinero, porque hasta el celular yo no cargaba. Anoche, como a las siete de la noche. Los cuatro haitianos, dos hermanos y otros. ¿Los nombres de ellos, tú los conoces? ¿Saben quiénes son? Si hay uno que llama Neve, hay uno que llama Océ, uno llama Daddy. Solamente cuando él salió, los tres haitianos, los atracaron. ¿No nos va a traerle el dinero? ¿Eh? ¿Lograron robarle el dinero? Para robar dinero. Para robar, pero parece que no da tiempo. Porque cuando lo haga la iguja, entonces está llamando a auxilio. Entonces, llamando a auxilio, no trae gente para ayudarlo. Entonces, huyendo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.